Música Nos encontramos en las ruinas de Iscanoaya, que pertenece a la cultura Moyo. Esta cultura se ha desarrollado en la etapa de transición entre la cultura de Guanacota y la Incaica. Esta ciudadela se encuentra en el municipio de Aucapata de la provincia Muñecas, del departamento de La Paz. A una altitud de 1.550 metros sobre el nivel del mar. Como ustedes observarán en las imágenes siguientes que les mostraremos, la arquitectura impecable que tenía esta cultura. Además, lo más importante, manejaba los recursos hídricos a participar en lo que es la tecnología agropecuaria con el manejo de los recursos hídricos y los sistemas hidráulicos fundamentalmente. Iscanoaya es una de las áreas de mayor concentración de asentamiento perteneciente a la cultura Moyo. Este yacimiento es considerado por muchos como el Machu Picchu boliviano. Enclavada en uno de los profundos valles de la región, muestra la magnificencia de lo que fue una ciudadela epicentro de esta cultura que ha tenido su espacio cultural de aproximadamente 300 años, entre 1150 y 1450 después de Cristo. El complejo tiene tres zonas, A, B y C, que cubre aproximadamente 13.5 hectáreas, que gracias a las investigaciones iniciadas en la década de los 70's, se ha logrado excavar y limpiar el área A, que muestra las características constructivas particulares con material principal de construcción, la piedra pisada. El sitio que podemos ver hoy presenta un conjunto de 95 edificaciones, cada una con un promedio de 13 habitaciones unifamiliares, lo que permite estimar una población de 2.500 a 3.000 habitantes. Los muros de contención que sostenían explanadas o plataformas artificialmente rebajadas, haciendo del conjunto un verdadero complejo urbano, calificado como ciudadela que parece colgar de un precipicio. Todo el valle que comprende el complejo de Iscanuaya, cubre un territorio de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados. En el extremo oeste se encuentran las ruinas de Cari y Chunkawasío, que en quechua significa esposo y sitio con 10 casas respectivamente. En Cari se aprecian dos sectores bien diferenciados, uno de terrazas aluviales de unas 20 hectáreas, que eran áreas de producción agrícola, el otro compuesto por colcas o silos bajo tierra, utilizados para almacenamiento de alimentos. De aquí, recorriendo unos 3 kilómetros hacia el este, encontramos las terrazas de cultivo en el sitio denominado Bucarilla, donde a pesar de los años transcurridos de su construcción, se pueden ver estas infraestructuras casi intactas. Como podemos ver, las terrazas son muy pequeñas, que han sido construidas en pendientes incluso de 45 grados. Recorriendo el territorio hacia el otro extremo, aproximadamente 8 kilómetros al este de las ruinas de Iscanuaya, está la imponente formación del mamajoro, que en Aymara significa Madre Mala, a 1.700 metros sobre el nivel del mar, cuyo paso principal es denominado hoy la calzada, a 1.760 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentran los restos de un canal de conducción de agua, construido sobre un pico que da a ambos flancos, precipicios de casi 400 metros hacia los ríos Lhika y Pucanhuaya. Esta parte del canal que hoy es visible, de acuerdo a sus dimensiones, en su época habría transportado aproximadamente 50 litros de agua por segundo. Las características constructivas se pueden observar en estas imágenes. El agua transportada por este canal, llegaba a otra área importante de cultivos y otros sitios de asentamientos. A la mitad del imponente mamajoro, en su flanco noreste, encontramos una planicie con una superficie aproximada de 30 hectáreas, denominada Chununun y Pampa, significando Pampa con Chununo, una pequeña cactácea que prolifera en este lugar. En la pendiente que continúa hasta el pie de la montaña, se tiene un complejo de sistema de miniterazas, que termina en otro sitio arqueológico denominado Pucanhuaya, en la confluencia de los ríos Lhika y Pucanhuaya. En este se tiene un complejo de ruinas de viviendas, sitios de almacenamiento de alimentos y seguramente construcciones para reuniones como esta. Como ya se adelantó en la descripción del canal de Mamajoro, la cultura mollo tenía un conocimiento muy avanzado de la hidráulica. En las cercanías de la ciudadela de Iscanhuaya se observan aún hoy canales con diferentes secciones y dimensiones, así como estanques de almacenamiento, tanto para riego como consumo humano. La cultura mollo persiste hoy en toda la región denominada los Valles Interandinos del Norte de La Paz, destacando su idioma, artesanía y fundamentalmente su música. La cultura mollo persiste hoy en la ciudad del Norte de La Paz, como muchos otros sitios arqueológicos de nuestro paraíso llamado Bolivia, Iscanhuaya es una maravilla natural por descubrir, esperando incólume a que los especialistas puedan mostrarnos los secretos que aún están enterrados y que las generaciones presentes y futuras conozcan su imponente pasado. ¿Qué hacemos con este magnífico yacimiento? ¿Lo dejamos desaparecer inexorablemente? Sabemos que turísticamente tiene un gran potencial, pero tiene muchas limitaciones, como la distancia desde la capital departamental, condiciones pésimas de las carreteras, inexistencia de albergues, etc. ¿Qué futuro le espera Iscanhuaya? 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 Gracias.